¡Hola! ¿Dónde estás? Soy el Capitán Topa. Te estoy buscando, ¿eh? ¿Estás ahí? Pero... ¡Catalina! ¡Ahí estás! Te estaba buscando porque quería decirte ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho y por eso te voy a regalar un beso muy especial. Eso sí, lo tenés que atrapar. ¡Ahí va, eh! ¡Que tengas un día mágico! ¡Nos vemos! ¡Catalina! ¡Hola! ¡Soy Sofía! Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desea un muy feliz cumpleaños. Pide tres deseos y recuerda, ¡cree en ti! Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. ¡Te mando un beso muy grande! ¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Catalina, es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos!